Historia de la Televisión Marplatense presenta El golpe contra el gobierno de Isabel Perón estaba anunciado Me parece que el gobierno se estaba cayendo solo Lo que quedaba como remanencia emocional de eso Era lo que uno decía a sí mismo Dios mío, era que se viene Las Fuerzas Armadas inician el proceso de reorganización de la República Y contribuyen con su heroísmo a la derrota del enemigo Durante la dictadura militar se violaron todos los derechos Nadie tenía la vida asegurada Se infringió a la sociedad una herida a la cual la sociedad argentina no estaba acostumbrada Que era la desaparición No tiene entidad, no está muerto ni vivo, está desaparecido Se han muerto nuestros hijos que nos digan Pero que no nos dejen en esta incertidumbre Yo tengo dos hijas desaparecidas Al llevarnos a nuestros hijos Es el dolor más grande que puede tener una mujer Es un dolor que no tiene nombre La transversión Por el contrario Nutre su accionar en ideologías extrañas a nuestra realidad La ESMA De alguna manera también tiene una trascendencia mundial a mi parecer Es el triunfo de la tortura Tenían un paridero clandestino Ahí nacieron chicos del cautiverio Que después desaparecieron Pero lo más terrible de todo eso fue Escuchar cómo torturaban a otros Un gobierno sangriento Una masacre gratuita y absurda Un gobierno que se hizo con el poder para instaurar Un plan criminal para terminar con toda forma de oposición Estas investigaciones llegarán hasta sus últimas consecuencias Caiga quien caiga Las fuerzas armadas han asumido el control de la república Quiera el país todo comprender el sentido profundo e inequívoco de esta actitud Para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivos Acompañen a esta empresa Que persiguiendo el bien común Alcanzará con la ayuda de Dios La plena recuperación nacional Firmado Jorge Rafael Videla Comandante General del Ejército Emilio Eduardo Macera Comandante General de la Armada Orlando Ramón Agosti Comandante General de la Fuerza Aérea Con estas palabras el 24 de marzo de 1976 Se iniciaba el periodo más oscuro Doloroso y sangriento de la vida política argentina El gobierno de María Estela Martínez de Perón Llegaba a su fin Como tantos otros gobiernos constitucionales De la mano de un golpe militar Pero este golpe no sería un golpe más Sería el responsable de la instauración del terrorismo de estado en la Argentina Cuya consecuencia sería el asesinato Y la desaparición de miles de personas A partir de aquella trágica noche Con el regreso definitivo del general Perón a la Argentina Tras la primavera camporista La interna peronista estalló en un verdadero baño de sangre El 20 de junio en Esaiza Esaiza de hecho fue una bocada Una bocada que se corresponde con aquellos tiempos Fue el escenario Donde el peronismo de esos días Trató de dirimir la lucha interna Que venía dándose en otros ámbitos De un lado y de otro No escatimaron medios Para hacer valer sus convicciones Yo creo que desde los Estados Unidos Habían tomado una decisión Había que acabar con los movimientos políticos del consumo El general Perón y su política pendular Alimentaba a la derecha y su aparato sindical por un lado Y a la guerrilla montonera y sus formaciones especiales Que reivindicaban el socialismo nacional La juventud debe saberlo Y la juventud debe empeñarse en realizarlo Por las buenas si es posible Y si no por las malas Esa violencia en manos de los pueblos No es violencia Es justicia En su discurso cuando estaba en Puerta de Hierro Hacía guiños para todos lados Era muy inteligente Muy sagaz La guerra entre ambos bandos Estaba declarada La confrontación entre el izquierdo y la derecha del peronismo Era algo Estaba muy fuerte Con mucho vigor Y que no necesariamente El regreso de Perón lo iba a terminar Más de 50 crímenes políticos en 6 meses Ponían al gobierno de Perón En una encrucijada El derechista te mataba Gritando viva Perón El de izquierda te mataba Gritando viva Perón Por eso En febrero del 74 Durante una conferencia de prensa La periodista Ana Gussetti Del diario El Mundo Saca de sus casillas al general Perón Yo quisiera saber Qué medidas va a tomar el gobierno Para evitar esa violencia Vea señorita El tema de la violencia No es un tema argentino Es un tema del mundo Muchas veces me han dicho Que creemos el batallón de la muerte Como tienen los brasileños O que formemos Una organización parapolicial Para hacerle la guerrilla a la guerrilla Yo pienso que eso no es posible Ni conveniente Me dice la señorita ¿Qué es lo que pensamos hacer? ¿Cumplir la ley? No sé si le satisfecho la pregunta La periodista sufriría Varias amenazas de muerte Y las organizaciones paramilitares De ultraderecha Actuarían cada vez con más impunidad No me equivoqué Ni en la apreciación De los días que venían Ni en la caridad De la organización sindical Que a través de 20 años Es a estos estúpidos que gritan El primero de mayo de 1974 El general Perón Con la salud muy deteriorada Trató de estúpidos e inverbes A los militantes de la juventud peronista E inclinó definitivamente La balanza a favor del poder sindical Las organizaciones sindicales Se han mantenido inconmovibles Y hoy Resulta Que algunos inverbes Pretenden tener más méritos Que los grandes 20 años Esa noche o la mañana siguiente Escribo unas notas Y en esa nota Lo que digo que algo muy profundo Se había quebrado En el corazón del pueblo argentino Y del pueblo peronista Se había quebrado Esa relación De diálogo permanente Que había con Perón Pero el primero de julio Aquel viejo estratega Capaz de mantener el equilibrio En el centro De las tempestades políticas Que sacudían al país Muere Con gran dolor Debo transmitir Al pueblo El fallecimiento De un verdadero apóstol De la paz Y la no violencia El rumbo de la nación Quedaba en manos de Isabel Ya El primero de julio De 1974 Y doy fe Los militares Ya pensaban En el golpe de Estado La misma noche Del velatorio de Perón En Olivos Pasé por un salón Entonces uno de los Que estaba adentro Un militar salió Y me llamó Y dice Pase, venga Tome un café con nosotros ¿Cómo no? Y ahora ¿Cómo sigue esto? Me preguntan ¿Cómo, cómo sigue esto? Ahora viene La sucesión presidencial ¿Usted cree que Isabel Puede gobernar el país? De donde yo deduje Ya en ese momento Que los militares Tenían la intención De dar un golpe Nadie creía Que Isabel Fuese capaz De conducir el país Isabelita Creo que no estaba En condiciones De gobernar Esto era lamentable Es difícil entender Cómo semejante Inútil Podía ser presidente Del país Salvo por estas Este Perversiones Internas De un partido Que le importaba Sobre todo Mantener la hegemonía De poder Y no la salud De la república Por más lecciones Que pudiera dar De peronismo Y por más que Perón Ha dicho Y se lo ha escrito A CUC Que la había preparado Para la política Esto era El mínimo Esto era nada No sabía negociar No sabía reconocer Dónde estaban Sus aliados Durante su gestión Se iniciaron Las actividades De la 3A Que estaban Este Organizadas Por López Rega En un contexto Internacional Adverso Isabel comienza A andar los pasos Que le marca López Rega Recojido trabajo Para solucionar Los problemas Y facilitarle La tarea A la señora Presidente Ella es la única Autoridad Del país Que decir López Rega Este Influenció mucho Y ella Cuando muere Perón Quedó en un estado Anímico Cataléptico Prácticamente Este fue Una gran desgracia Para la Argentina Dejó el gobierno En manos De los reyes Yo no tengo Ninguna pretensión No soy Ningún hombre Importante Me hacen Importancia Aquello Que les molesto Les molesto Porque yo trabajo Y no permito Ni ladrones Ni sinvergüenza Ni gente Que haga perder El tiempo A la gente Que trabaja En realidad Era un hombre Muy aficionado Al esoterismo A los horóscopos A las cosas Misteriosas A adivinar Era alguien Que se vinculó A través de la logia A Anahel Con Isabel I Y con Perón Inmediatamente La espiral inflacionaria No se detiene Isabel Desconoce Las pautas Programáticas Votadas Mientras Perón Estuvo en el poder La economía Estaba abajo Con la venía Isabel La violencia Se hace mucho más Descontrolada Y la economía Se hace mucho más A un mes De la muerte Del general Perón José López Rega Designa A la triple A Como alianza Anticomunista Argentina La que hace Su siniestro Debut El 31 de julio De 1974 Asesinando Al diputado Nacional Rodolfo Ortega Peña Apoderado Legal Del peronismo De base Y López Rega Me parecía Que era Un personaje Sinier Cuesta Trabajo Imaginar Que semejante Pedazo De Escoria Hubiese tenido El poder Que tuvo En la Argentina Empezó a asesinar Directamente A quienes Se oponían En distintos Ámbitos Y en distintos Sectores De la política Pero sobre todo Dentro del propio Peronismo López Rega Es un enigma Perón Ha dicho Varias veces Que Él sabía Que era un hombre Que respondía A la CIA Isabel Me lo ha dicho También Federico Lupi Y Héctor Alterio Protagonistas Del film La Patagonia Rebelde Figuraban En las listas Negras De la AAA Y recibieron Amenazas De muerte En un operativo De un campamento No recuerdo Si era de Montoneros O de Herpes Se encontró La película La Patagonia Rebelde Y se tomó Eso Como un indicio De que los que Habíamos hecho La película Productores Directores Actores Y iconistas Habíamos hecho Una película Sabiendas De que esta Formaba parte De una suerte De soporte ideológico De la subversión Alterio se encontraba En España Representando a la película La Tregua Cuando recibió La amenaza Y ahí se comprobó Que a través De llamadas telefónicas Que habían Aparecido Las primeras amenazas De la AAA En Buenos Aires Y una de ellas Le llegó a mi mujer La carta decía Que bueno El comando De la AAA Ha encontrado A usted culpable De su versión Ideológica En contra De la verdad Del país Que se dio cuánto Y que en función De eso Seríamos ultimados En donde nos encontrase Estuviésemos Solo acompañados La AAA Sembraba el terror Y muchos Debieron irse Del país De manera tal Que a mí me aconsejaron Que me quedara aquí A la espera De que De que esto Iba a pasar Bueno Eso imagínate Que era una especie De novedad Para nosotros Primero Por sentirnos Nominados Como soporte ideológico De la subversión Y segundo Porque no había Experiencia previa A eso Donde en un país Empezara a circular De manera institucional La amenaza política De muerte Somos argentinos Y comprendemos La necesidad De los argentinos Estamos en el gobierno Para servir al pueblo Y no para servirnos Del pueblo Ella estaba arrepentida De haber dejado Hacer lo que hizo López Rega Pero Ella misma Se explicaba O se defendía Diciendo que Es la situación anímica En que estaba ella Y de salud La reacción Contra la política De ajuste Basada en la reducción De los salarios reales Provocó precisamente Una formidable concentración En Plaza de Mayo De poder al cual El señor López Rega Se tuvo que ir del país El 20 de julio De 1975 Los diarios titulan Con la renuncia De López Rega Invoco la protección De Dios nuestro señor Para que la gestión Y hoy iniciamos Con la asunción De cargo Por mi parte Jamás Desliga Los principios Que animan Esta forma Estado mayor Conjunto Subordinación Y valor Tras el alzamiento Militar Del 27 de agosto De 1975 Jorge Rafael Videla Se hace cargo Del ejército Y con Videla Se instala La idea De un golpe Yo diría que a partir De agosto Del 75 Empezó a plantearse De que el gobierno De Isabel Podía no terminar Aunque No estaba claro Si esa no terminación Podía ser un golpe militar Un juicio político Un relevo institucional Un gobierno Cívico-militar Algunos de nosotros Tratamos de influir Para que se llamase Elecciones Anticipadas Y estábamos convencidos Que eso se podía hacer Como un elemento Digamos así De persuasión O disuasión Hacia los golpistas Pero no llegamos a tiempo General Llegamos A 1977 Con esta institución ¿Con cuál institución se refiere? Con el Congreso De la Nación Argentina Las situaciones son permanentes Entiendo que sí Por cierto que sí Sucede que el 29 de diciembre De 1975 El triunvirato Videla Macera Agosti Que funcionaba Como el estado mayor Golpista en operaciones Ponía en marcha La segunda etapa Del Operativo Aries El general Videla Decide que el vicario Castrense Monseñor Adolfo Servando Tortolo Que era confesor personal De su madre Convencir a Isabel Para que presentara La renuncia Isabel intenta negociar Pero Monseñor Tortolo Con espíritu más militar Que eclesiástico Le responde La única cosa No negociable Es que usted Debe alejarse del poder El martes 9 de marzo De 1976 La razón Anuncia Tensión en los gremios El miércoles 17 de marzo El mismo diario titula Hermético silencio En las fuerzas armadas Todos los rumores Hablaban del golpe El golpe Contra el gobierno Isabel Perón Estaba anunciado Y nosotros observamos Que había un gran Un gran descontento Militar En Argentina Todo el mundo Quería el golpe O sea La inmensa masa De gente Quería el golpe Estaba programado Ya prácticamente En la opinión pública Desde muchos meses antes Había una sensación Colectiva De impotencia Yo creo que Isabel Era entre todo Nuestro grupo La que tenía más conciencia De que el golpe Inevitable Me parece que el gobierno Se estaba cayendo solo Se lo escuché En la reunión Muy pequeña De 4 o 5 Pero después lo dijo Ante más gente Yo sé que el golpe Se va a hacer Y sé que lo hacen Para destruir La chimenea Que levantó Perón Pocos días antes Del golpe La prensa escrita Reflejaba la llegada Del gobierno militar La prensa escrita Pero a faro verle golpe Sabían Que el golpe Se iba a producir Y toda su acción Contra el gobierno Estaba dirigida Precisamente A ese objetivo Recuerdo también La enorme cantidad De gente Que fueron Que ayudaron Colateralmente A que se produjeran Cosas Este Institucional Y jurídicamente Horripilante Luego de un encuentro Con los integrantes De la cúpula militar Balvin dijo En el parlamento De no mediar Una actitud categórica Del poder ejecutivo La situación militar Es irreversible El discurso Del doctor Balvin Fue parte Del espectáculo Puesto Para presionar Al gobierno Balvin Respetida por las radios Entre otras cosas El leitmotiv Era La casa del gobierno Está vacía No hay poder Hay que entrar Y tomarla Balvin Por la cadena nacional De radio y televisión Le dice al país No tengo soluciones Y ese no tengo soluciones De Balvin En alguna medida El principal líder De la oposición Fue como que dejó Al país Frente a una sola Alternativa Algunos suponen Que yo he venido A ver soluciones No las tengo Pero las hay Todos los incurables Tienen cura Cinco minutos Antes de la muerte ¿Para qué llegar A los últimos Cinco minutos? Sí, había contactos De todos los Y de todos los partidos Con los militares E inclusive Había contactos De los peronistas Con los militares Pensando que iban A tener un lugar Dentro del golpe Del gobierno militar Que se venía Lo que quedaba Como remanencia Emocional de eso Era lo que uno decía A sí mismo Dios mío Era que se viene El 23 de marzo En Olivos Isabelita le pedía A Rosario Su secretaria española Que le preparara El trajecito marrón Y la camisa floreada Para Isabel Era un día más Estaba bien de salud Había dormido bien Y estaba Con el espíritu De los mejores días Al mediodía Isabel intentó Que el sindicalismo Ratificara su apoyo Al gobierno Me llamó Por teléfono Y me invitó A almorzar La casa de gobierno Y me pidió Que hiciera Extensiva Esta invitación A un grupo De dirigentes Gremiales Estamos Tratando de lograr Un pronunciamiento Por parte Del movimiento Obrero En defensa De la legalidad Ya hubo Algún grupo De dirigentes Que yo invité Al almuerzo Que se negaron A No se negaron Hicieron Un Campeteo Un dribbling Al mediodía Del día 23 Ya se convence Que no hay renuncia Que las presiones Que ejercieron Desde temprano No han resultado Y que evidentemente Iban a tener que Tomar otro camino Por un despacho De la agencia Noticias Argentinas Que le acerca Osvaldo Papaleo Isabel Perón Se entera Que una comisión Integrada Por el general José Villarreal El contraalmirante Santa María Y el brigadier Basilio Lanidoso Le solicitarían La renuncia Tras leer La información De la agencia NA La respuesta De Isabel No se hizo esperar Mirando con un gesto Maternal A Papaleo Le dijo Quédese tranquilo Hijo Que en el ejército No hay ningún general De apellido Villarreal Que ella desconocía De la existencia Del general Villarreal Que aparentemente Aparecía como el encargado De producir la detención Y de comandar El golpe Pero además Ya nosotros Por la diferencia De la área Teníamos Informaciones Directamente De Estados Unidos Donde decían Que en Nueva York Ya aparecían Los noticieros Anunciando el golpe Y como iba a estar La junta de comandantes Y además También decían ellos Que ya los Militares Se habían convencido Que Isabel Perón No iba a renunciar El clima Era irrespirable Y el ministro De defensa José Alberto Dehesa Se encierra Durante cinco horas Con Videla Macera y Agosti En la noche Del 23 de marzo De 1976 Isabel Perón Se alizó Un par de veces La pollera De su sobrio Traje marrón Y se despidió Del gabinete Se despidió bien No, no No fue una cosa Normal No fue una última Despedida O ante un golpe O una cosa incierta Digamos Había un cierto Dejo Inclusive dentro De la casa Había un cierto Dejo De tranquilidad La bomba Que el 15 de marzo La guerrilla Hizo estallar En el estacionamiento Del edificio Libertador Donde el general Videla salvó Su vida por milagro Había hecho entrar En pánico A Isabel Quien ahora Solo viajaba Olivos en helicóptero El uso del helicóptero Facilitaría La detención De Isabel Encomendada Al triunvirato Integrado por Villarreal Santa María Y la Miroso Quienes inicialmente Harían la operación En Casa Rosada U Olivos Pero finalmente Optarían Por el sector militar Del aeroparque La serenidad De la Presidente Esa noche Era impresionante A la izquierda Tomó Asiento La Presidente A su derecha Me colocé Y frente a mi El suboficial Mayor retirado De la policía federal Rafael Luisi Jefe De la custodia presidencial A los tres minutos Se para El suboficial El jefe De la custodia Señora Presidente El helicóptero Se desvía No vamos Hacia Olivo Sino hacia el río Sacó un arma ¿Qué es lo que pasa acá? Dijo el jefe De la custodia La Presidente Con toda serenidad Dijo lo siguiente Luisi Guarda esa arma Y siéntese El edecán naval Tomó Un teléfono Y se comunicó Con la cabina Dijo Señora Hay un desperfecto En los motores Y por lo tanto Tendremos que aterrizar En el parque Porque habrá que seguir Viaje a Olivos En el automóvil Descendimos En la base De aeroparque Con un asombro La pista De aterrizaje Está a oscuras Arrepentismo Total Silencio Y oscuridad Se acerca Un oficial De la fuerza Aérea Y dice Tiene que bajar Señora Presidente Yo me dirigí A la Presidente Y le dijo No baje Excelencia La Presidente Entonces Me toma Del brazo Izquierdo Y me dice Bajemos Doctor Pura acción Psicológica Caminamos Con todos los honores Los últimos 100 metros De movida Caminamos Por este lugar Exactamente Por este En silencio Apenas ingresa La Presidente La puerta Se cierra Ructamente Y aparecen Miembros De la Fuerza Aérea Que me colocan Ametralladoras A mí Y al jefe De la custodia Y nos hacen sentar En este lugar Estaba el despacho Del jefe De la base Ingresó La Presidente Y se cerraron Las puertas Fue la última Vez Que la El golpe De estado Y la masacre En la Argentina Había comenzado Comunicado 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 número Uno De la Junta Militar Se comunica A la población Que a partir De la fecha El país Se encuentra Bajo el control Operacional De la Junta Militar Isabel Isabel La viuda La viuda de Perón La protectora De José López Rega De alguna manera Había respetado El legado Del general No renunció Fue la cabeza De un gobierno Caótico Dramático Y violento Y hasta se animó A decirle Al general Villarreal El general Que según ella No existía Correrán ríos De sangre Cuando la gente Salga a defendernos Isabel Fue llevada Al Mesidor Una residencia En Neuquén Donde quedó Detenida Bajo control Militar Dicen Que allí Fue sometida A los vejámenes Más indignos Que puede sufrir Una mujer Una custodia Una vigilancia Agraviante Para la condición humana Como fue la nuestra También Pero en el caso De una mujer presidente Ella tenía que Vivía a puertas abiertas Dormía a puertas abiertas Concurría al baño Se bañaba A puertas abiertas Vigiladas Era una cosa Muy agraviante A la condición humana Ella sufrió mucho Cuando La interrogaron Por primera vez Rosario Álvarez Espinosa La histórica secretaria De Perón E Isabel Ahora radicada En Antequera Málaga Recuerda Sus días De encierro Junto a Isabelita En el Mesidor Entonces Ella estaba Dormiendo Ella no vivía Ni hasta Hasta las 8 La duele Estaba Reddía 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 De todo lo que había Pasado por camino Que no No se encontraba Nadie salió A la calle A defender Su gobierno Y en eso Se equivocó Pero acaso Sin saberlo Isabel acertó Con los ríos de sangre Que correrían En la Argentina A partir del golpe militar Ríos de sangre Imposibles de olvidar Día de sangre Se ve que este golpe tenía una... Era como la punta del iceberg, ¿no? Tenía un volumen subterráneo acuáticamente profundo que hablaba de consecuencias realmente desastrosas. No pensé en ese momento que iba a ser tan terrible como fue con posterioridad, pero sí pensaba que iba a ser duro. Era una sensación que tenía el peso casi de una afirmación rotunda, ¿sabes? Algo terrible, esas cosas que ocurren muy a menudo en el seno de la comunidad, donde decís aquí hay algo que no pasa, ¿sabes? Y efectivamente... ...con gobierno sangriento. El general Videla, conocido después como La Pantera Rosa, encabezaría un plan de exterminio y de violación sistemática de los derechos humanos de miles de argentinos. Durante la dictadura militar se violaron todos los derechos, no solo el derecho fundamental de la vida. El derecho a la defensa, el derecho a no ser torturado, a la integridad física, el derecho a los bienes, se robó en los bienes. Nadie tenía la vida asegurada, pero ya no porque había actividades de subversivos, de gente que se colocaba frente al Estado, sino porque desde el Estado se podían hacer las peores acciones. Las fuerzas armadas, en lugar de ser fuerzas al servicio del pueblo, terminan siendo tropas de ocupación de nuestro propio pueblo. Se instigió a la sociedad una herida a la cual la sociedad argentina no estaba acostumbrada, que era la desaparición. El ERP estaba diezmado. Montoneros ya no tenía organizaciones de base, ni poder militar efectivo para hacer operaciones importantes, pero seguían siendo una buena excusa para desplegar el terrorismo de Estado. Y así lo hizo la Junta Militar. El ejército en ese momento estaba muy influenciado no solo por la Escuela de Panamá y por el ejército sur de Estados Unidos, sino también por el francés. Aquí venían oficiales de Francia a enseñar cómo se había actuado en Argelia y cómo se torturaban. Estados Unidos y Kissinger había aplicado toda una política de apoyo a este tipo de gobiernos. Y Francia hipócritamente llamaba a nuestro embajador cada vez que llegaba un guerrillero a París. Entre las primeras medidas de gobierno, los tres comandantes ordenan suspender la actividad política y los derechos de los trabajadores. Disuelven el Congreso y los partidos políticos. Intervienen los sindicatos, la CGT y la CGE. Fue un gobierno criminal, directamente. Un gobierno que se hizo con el poder para instaurar un plan criminal para terminar con toda forma de oposición. Comienzan los allanamientos nocturnos a las librerías de la calle Corrientes y queman miles de libros y revistas considerados peligrosos. No hubo libertad de prensa, no hubo libertad de reunión y sobre todo no hubo seguridad. La vida de ningún ciudadano a partir de ese momento valía nada. Y lamentablemente había ciudadanos que aprobaban eso y creían que no se podía luchar contra la guerrilla, sino a través de esos métodos violentos. El término subversión englobaría mucho más allá de las organizaciones guerrilleras. Obreros, intelectuales, militantes políticos y estudiantes serían las víctimas de un siniestro plan que pronto Videla, Macera y Agosti desplegarían por toda la nación. En tanto no empañabas las armas, no eras un individuo que andaba pegando tiros por los cuarteles, el latillo era una frase que estaba armada para usarla cada vez que vinieran a cuento, que era soporte ideológico de la subversión. Y es una especie de baldón, un sello colocado en la espalda del cual no había forma de evadirlo. Esto fue otro de los graves errores de la subversión. Así como se equivocaron al subvaluar la capacidad de las fuerzas legales, también erraron su apreciación sobre la idiosincrasia de nuestro pueblo. Con el visto bueno de poderosos dirigentes sindicales y hasta con la simpatía manifiesta de algunos políticos, los militares avanzarían sobre la economía del país. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. El 2 de abril, José Alfredo Martínez de Hoz pone en marcha un plan económico que llevaría la deuda externa de 8 mil millones en 1975 a 45 mil millones de dólares. Me entregó el gobierno a mí en default. la economía fue espantosamente manejada. El plan de Martínez de Hoz es un plan de economicismo crudo que yo no comparto y que la gente vivió con mucha alegría. Cuando hay dólares hay alegría. Los comandantes acordaron que cada uno controlaría el 33% del poder y que la represión debía ser tabicada entre las fuerzas. Es decir, que ni el ejército, ni la armada, ni la fuerza aérea rendirían cuentas de lo que hacían con los prisioneros, sus hijos y sus bienes. No solamente secuestraban y torturaban a la gente, sino que había botín de guerra, se apoderaban de los bienes. Las fuerzas armadas inician el proceso de reorganización de la república y ya con la responsabilidad del poder político en sus manos, la ofensiva se torna más integral, más eficaz y la fuerza aérea y la armada que ya conocían en carne propia las heridas de esta guerra impúdica acentúan su participación militar y contribuyen con su heroísmo a la derrota del enemigo. Producido el golpe, el editorial de Clarín decía se abre ahora una nueva etapa con renacidas esperanzas y si bien el cuadro que ofrece ahora el país es crítico, no debe olvidarse que todas las naciones tienen sus horas difíciles y que el temple de sus hijos es capaz de levantarlas de su ruinosa caída. El 27 de marzo, el diario La Prensa bajo el título de Orden, Seguridad, Confianza escribía en dos horas sin el asomo de una sola falla al cabo de una operación impecable, precisa, sin estridencias vanas y sin disparar un solo tiro, las fuerzas armadas de la constitución pusieron término al desempeño ilegítimo del gobierno instaurado el 25 de mayo de 1973. Por su parte, La Nación, el diario fundado por Bartolomé Mitre, decía a sus lectores, La crisis ha culminado, no hay sorpresa en la nación ante la caída de un gobierno que estaba muerto mucho antes de su eliminación por vía de un cambio como el que se ha operado. Precisamente por la magnitud de la tarea por emprender, la primera condición es que se afiance en las fuerzas armadas la cohesión con la cual han actuado hasta aquí. Bajo la dirección de Jacobo Timerman, el diario La Opinión del 27 de marzo proponía, si los argentinos, como se advierte en todos los sectores, aún dentro del exoficialismo, agradecen al gobierno militar el haber puesto fin a un vasto caos que anunciaba la disolución del país, no menos cierto es que también le agradecen la sobriedad con que actúa. Paradójicamente, Jacobo Timerman también sería una víctima de la dictadura militar a manos del general Camps, quien personalmente lo torturó. El denominado proceso de reorganización nacional había diseñado algo inédito en la Argentina, los centros clandestinos de detención y exterminio de personas. la escuela de mecánica de la armada, la ESMA, el Vesubio, Campo de Mayo, la Perla, el Olimpo y muchos más fueron el trágico escenario montado para la desaparición y el asesinato de miles de argentinos. lo que vino después fue cada vez más terrible, cada vez más miedo y en nuestro caso particular el clímax máximo de terror, miedo y sufrimiento fue el 23 de octubre en el mismo año 76 cuando entraron a nuestra casa y se llevaron a nuestro hijo de 17 años. Según los testimonios recogidos por el informe de la CONADEP y el juicio a la Junta Militar el 62% de las desapariciones se produjeron de noche y el 38% a plena luz del día. La mayoría de la gente fue asesinada, quedaron sobrevivientes pero en realidad lo principal y lo normal es que finalmente la gente desaparecía muerta. También según informes de la CONADEP integrada por un comité de notables entre ellos Ernesto Sábato Magdalena Ruiz Guiñazú y Gregorio Klimovski la tortura se aplicaba sistemáticamente. Pasó por la tortura una semana después muchas amenazas de muerte eran golpes ducha de agua fría el despertar cada hora sacarnos para golpearnos pero lo más terrible de todo eso fue escuchar cómo torturaban a otros. En algunos casos había una ligera labor para tratar de cooptar a algunos de los detenidos y poder transformarlos en espías y delatores digamos y eso ocurrió con mucha gente aparte de que muchas de las detenidas eran violadas. Dos argentinas convivían sin verse las caras la de la superficie que creía que todo era mejor y la subterránea que se devoraba la vida de miles de argentinos. Durante 1976 se montaron 610 centros clandestinos de detención y entre 1977 y 1982 funcionaron 340 en 11 de 23 provincias argentinas. La ESMA la escuela de mecánica de la armada fue sin duda el emblema de estos campos de concentración y exterminio donde desaparecieron más de 5.000 personas. En general vivimos una experiencia trágica entre los 70 pero la ESMA de alguna manera también tiene una trascendencia mundial a mi parecer es el triunfo de la tortura. Se torturaba a la gente se los obligaba a trabajar para ellos para el plan político de Macera. La experiencia de la ESMA es una experiencia de eficiencia militar con la tortura en 6 meses quedó liquidado todo el movimiento montonero y todo el movimiento de la red. Se falsificaban documentos y tenían un paridero clandestino ahí nacieron chicos del cautiverio que después desaparecieron y de ahí partieron lo que se llamaba vuelos de la muerte en donde se drogaba a la gente se los ponían en aviones y se los tiraba al agua. Pero en cada lugar donde se secuestraba se torturaba y después se asesinaba se usaban las mismas metodologías y es más iban los mismos interrogadores. Un hecho que sí fue terrible en su sistemática repetición porque nos acostumbró a la fatalidad del número es decir todos los días había uno dos tres cuatro cinco siete ocho nueve muertos el día que moría uno solo no nos parecía tan grave. Están vivos están muertos ¿por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más que nos respondan nada más después nos retiramos. El 30 de abril de 1977 alrededor de la pirámide de mayo Azucena Villaflor Berta Braberman y doce mujeres más que querían saber dónde estaban sus hijos fundaban las Madres de Plaza de Mayo el primer acto de resistencia política a la dictadura militar. que el gobierno diga no es que dice mentira miente miente hace dos años que estamos así mi nieto estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado hasta ahora no he podido saber a instancia de Azucena Villaflor de De Vincente que es la fundadora del movimiento Azucena buscaba a su hijo dice que se encontraban siempre en los mismos lugares con madres, familiares en fin impidiendo, averiguando entonces en un momento Azucena dijo no podemos estar separadas entonces dijo nos vamos a la Plaza de Mayo nos cruzamos y hablamos con Videla el 10 de diciembre de 1977 un comando de la armada secuestra a Azucena Villaflor en la esquina de su casa tras el cautiverio en la ESMA la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo sería asesinada han muerto nuestros hijos que nos digan pero que no nos dejen en esta incertidumbre yo tengo dos hijas desaparecidas en el caso particular de Azucena Villaflor como de la Esther Cariaga y Mari Ponce que son las tres madres que desaparecen casi juntas ¿no? casi juntas realmente fue tremendo ¿no? fue tremendo porque fue como un parate fue espantoso el 90% de la desaparición de personas ocurrió entre 1976 y 1978 los años en que Videla fue presidente y jefe del ejército en tanto este como tal es un incógnita el desaparecido si el hombre apareciera bueno tendría un tratamiento X y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tiene un tratamiento Z pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial es un incógnita es un desaparecido no tiene identidad no está y Videla decía pueden ver el tape decía no el desaparecido es ese es alguien que no está se fue desapareció y justificaba el desaparecido como un salvoconducto para la impunidad no tiene entidad no está muerto ni vivo está desaparecido Idela decía no me hable no me hable de los desaparecidos le preguntaba el periodista no esa gente no está no existe como si fuera se volatilizó decía esa cosa terrible las persecuciones no se detendrían y muchos abandonarían el país otros no corrieron con esa suerte en 1977 los capitanes Alfredo Astiz y Jorge el Tigre Acosta asesinan al escritor Rodolfo Walsh también desaparecieron Haroldo Conti y Héctor Oesterheld autor de El Eternauta entre otros muchos periodistas e intelectuales como contraste de esta terrible realidad se jugaba el mundial de fútbol Argentina 78 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! Va a ser mucho mejor, porque cuando se vayan los extranjeros que vinieron para el Mundial 78, la cordialidad argentina va a tener patente internacional. Los argentinos somos derechos y humanos, decía una campaña a favor de la dictadura. También nos preocupaba muchísimo José María Muñoz, que había levantado la dictadura en una campaña, incluso con estos relatores deportivos que metían un gol argentino, y decía, los argentinos somos derechos y humanos. Se inicia el campeonato del mundo de 1978, generaciones de argentinos estaban deseando este campeonato del mundo, que será nuestra imagen ante el exterior. El invierno del 78 pareció aliviar la conciencia de muchos argentinos. La gente salió a celebrar que habíamos logrado un triunfo deportivo, cuando en realidad las cárceles estaban pobladas de presos clandestinos. Caían los papelitos sobre la cancha de River, por iniciativa de Clemente, el personaje de Caloi. Y en las calles de Buenos Aires, ese mismo invierno del 78, 520 argentinos desaparecerían para siempre, y no se enterarían de quién ganó el Mundial. Por primera vez, yo estaba deseando que Argentina no ganara. Deseábamos desnudadamente que la gente, porque nos dábamos cuenta que era un arma que estaba utilizando el gobierno militar. Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, vivió el Mundial en cautiverio. Por ahí se pasaba por los parlantes, algunos de los partidos. Claro, cuando había un gol de Argentina, todos presos, carceleros, todos gritábamos el gol argentino. Y que pasaban cosas tan extrañas. Aquí, con toda la gente que había huido de la Argentina por razones obvias, y que estaba aquí, de pronto en la Plaza Mayor, esa gente, eso es lo terrible, esa gente empieza a avivar a Argentina. A estar eufóricos por el triunfo de la Argentina, cuando el triunfo de la Argentina era el triunfo de los militares. ¿Qué te sugiere a vos este momento, que la selección argentina se dispone a compartir con el primer mandatario? Bueno, ya estamos más tranquilos, creo que es un momento muy bueno para recordar todo lo vivido. Objeto de este encuentro no es otro que testimoniar a ustedes, que son hoy nuestros invitados, nuestro reconocimiento por el ejemplo que nos han brindado a través de su comportamiento previo, durante y después de este Campeonato Mundial de Fútbol. Fueron secuestrados 800 adolescentes de entre 11 y 20 años. Muchas mujeres embarazadas y 500 niños y bebés fueron apropiados por la represión. La CONADEP pudo confirmar la denuncia de 8.960 desaparecidos. Y más allá del trabajo desplegado por las organizaciones de derechos humanos, nunca se pudo precisar la cifra real, aunque estiman que fueron 30.000. En 1981, Videla es reemplazado por el general Roberto Viola. Ocho meses después, asume Leopoldo Fortunato Galtieri, quien el 2 de abril de 1982, embarca al país en una guerra con Gran Bretaña por las Islas Malvinas. El 14 de junio, las tropas argentinas son derrotadas y se rinden. El ciclo más oprobioso de nuestra historia llegaba a su fin. Y a todos los responsables del terrorismo de Estado. Yo sabía perfectamente que sobre la base de una claudicación ética, como hubiera sido actuar como si no hubiera pasado nada, no se podía edificar la democracia. Y el pueblo incluso podía tomarse revancha personal. De considerar uno por uno los miles de casos individuales, me han determinado exhibir a lo largo de 17 dramáticas semanas de audiencia, tan solo 709 casos que no agotan. Por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. Es la primera vez que la gente que detentó la suma del poder público, que tuvieron todo el poder, son juzgados por un tribunal independiente y que tenía más de 100 años de existencia en el país. La memoria, aunque frágil, recuerda cada nombre propio de los que se apropiaron de la vida. El golpe del 76 lo definiría como el episodio más vergonzoso, más trágico, el punto más bajo en la vida política argentina, posiblemente de toda su historia. Fue la salida más cobarde, más sangrienta, y abre una página que todavía hoy resulta difícil de cerrar. A ver, las cosas, los castigos más híricos que le ha tocado el país. Creo que no ha habido tragedia más grande en la Argentina que la que provocó ese golpe militar. Significó que ninguna vida humana a partir de ese momento tenía valor. Fue el más sangriento de todos los gobiernos que ha habido en la Argentina. Esa es una cosa que los argentinos no teníamos, no merecíamos. Cosa dolorosa. En Occidente, en Occidente, no hay históricamente un hecho tan aberrante, tan aberrante como la dictadura argentina. Muchos años antes del golpe militar de 1976, Juan Bautista Alberti nos avisó de este peligro. En la cabeza de un liberal argentino, el disidente es enemigo. La disidencia de opinión es guerra que autoriza a la represión y la muerte. Los argentinos pagamos con la sangre de muchos compatriotas esta lección. La memoria está intacta. Nunca más recordaremos los 30 años de un golpe, 30.000 desaparecidos y demasiados indiferentes. Nunca más el silencio será cómplice de los autoritarios y los intolerantes. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. ¡Silencio en la sangre! Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!